hola mi gente linda mi gente bella de creaciones eva hoy estamos aquí para enseñarte este gorrito de cocinero fácil y sencillo no te lo pierdas te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros tips y espero que sea de gran ayuda para la elaboración de nuestro gorrito necesitamos una banda que mida 40 centímetros por 12 centímetros el gorro tiene un diámetro de 40 centímetros esto es para una cabeza de contorno 25 centímetros que vas a hacer ya elaborada tu tira yo la tengo de colores tú la puedes hacer una tira recta vas a tomar tu banda y vas a pasar costura ella debe quedar así para que dobles uniendo doblas y él va a quedar así uniendo la pieza así debe de quedarte tomamos nuestro gorrito que tiene un diámetro de 40 se toma hilo aguja y se cose todo el borde una puntada fácil y la vas a llevar de una punta y terminas en esa punta para recogerlo y te quede de esa forma tomamos nuestra banda y colocamos nuestro gorrito con ayuda de alfiler sin quitar la aguja 1 1 6 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 Introduces el gorro y vas colocando el contorno de la banda, que ya está previamente surcido. Por eso no debes quitar el hilo y de la aguja para poder rematar y acomodes la banda con el gorrito. Así. Que el contorno del gorrito te dé con el contorno de la banda. Cuando ya hayas puesto tu gorrito y esté bien formado y encaje, quedó perfecta y acomodada, debes acomodar bien tu surcido. Toma los alfileres de la banda y sostienes la banda con el gorrito. Banda gorrito. Y así lo vas haciendo, banda gorrito. Ya sostenido, tomas el hilo y la aguja y ya puedes rematar la puntada. ¿Qué hacemos? Toma la banda y jalas y haces tu remate. Para que se sostenga. Quitamos. Luego que ya lo hayamos realizado, vamos a la máquina y pasamos costura por todo el contorno. Cuando vayas a coser, debes tener en cuenta las dos capas de la banda con la capa del gorrito. Esas tres capas deben quedar bien unidas para al coserla, no te vaya a quedar suelta. ¡Gracias! 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 Quita los alfileres y vas cosiendo. ¡Gracias! 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 Ya ha pasado la costura. Simplemente volteas y aquí está el gorrito de cocinero. previamente. Espero que esta clase sea de gran ayuda. El borde de los cocineros de acuerdo al contorno de la cabeza que vayas a utilizar. Te recuerdo que esta es para una cabeza de diámetro 25. Gracias por tu apoyo y confianza. Gracias.